Qué bueno conocer y seguramente nuestra teleudiencia valorará enormemente la oportunidad de conocer algo más de Patricio Aguilar en el poco tiempo que tenemos para ello. Pero es importante ahora sí que entremos al tema de la propuesta, Patricio. ¿Cómo se resume la propuesta con la cual tú intentas captar la alcaldía? Ya nos ha dicho mucho tiene que ver el conocimiento adquirido de la realidad social a través del periodismo, de quien en dé, el que te lleva hoy en día a la política. Te hemos visto en la labor periodística recorriendo mucho el cantón y no solo el cantón, sino hasta la provincia, podríamos decir, conociendo lugares donde hay muchas necesidades. Pero finalmente esas necesidades para su solución requieren planes concretos, ideas claras y una profunda visión. ¿Cómo se resume esa visión de Movimiento Creo y de tu candidatura como Patricio Aguilar a la alcaldía? Bueno, se resume con un convencimiento inmenso. Nosotros en el plan político de Creo como uno de los principales objetivos es la reducción de impuestos. ¿Por qué la reducción de impuestos? Porque se ha notado que por encima de toda la situación política que vive el país y económica que vive el país, se está ubicando un impuesto manía que ya está asfixiando al pueblo. El pueblo ya no resiste tanto porque para todo hay impuesto. Entonces, ahora el pobre campesino trae un medio, ni medio quintal, un cuarto de quintal. Y se le exige que por favor traiga su RUB, se le exige que traiga un documento, porque hay que quitarle y descontarle algo que va al Estado. Entonces, nosotros también vimos y creemos que la reducción de impuestos por mejoras es una de las graves situaciones que está viviendo aquí en Inde. No es posible que un barrio que reciba una obra, esa obra tenga que ser pagada por otros barrios que no reciben la obra. Entonces, no me parece coherente. Y creo que esto lo está haciendo el Gobierno Nacional como una imposición que puede ser votada al traste con el 169 de la COTAD, que permite que este impuesto sea reducido o eliminado. Pero más chistoso, más risible es que lo gritemos a los cuatro vientos en Quindé, que eso lo digamos a toda la ciudad en Quindé, que lo digamos en la radio, que lo digamos en la televisión, y que no haya nadie que nos diga, por lo menos, vamos a bajar, bueno, ya, el 5% por campaña, ni el 1%. Entonces, da pena ver la escasa actitud de captación que tienen para las ideas sanas que benefician no a una institución sino a un pueblo. Impuestos es un primer punto importante en tu plan de trabajo entonces. ¿Qué más podemos destacar ahí? Dentro de esto, yo envié un comunicado a un amigo editorialista de acá, de Diario La Obra, pensador como es Eduardo Chiriboga, y me decía que tiene cosas buenas y cosas que hay que sugerir. Entre tantas cosas buenas está el helipuerto para emergencias en Quindé, que es algo tan valioso. Un helipuerto en Quindé, con una coordinación con el seguro, con una coordinación con la policía, con una coordinación con el hospital, podría ser una gran solución a los problemas graves de salud que tiene nuestra ciudad. Una persona llega, se accidenta, una pierda un brazo menos, se desangra y se muere en Quindé. Lo apuesto las veces que sea y con quien sea. Entonces, no podemos, no podemos estar viendo esto como personas, como seres humanos, y quedarnos de brazos cruzados. Un helipuerto, un helicóptero, coordinadamente con la policía, el seguro, el Estado, para que se pueda dar vía a que una persona se salva. Proponemos un banco de sangre. Está la Cruz Roja, pero no vemos el banco de sangre. Entonces, necesitamos que todo esto se una para poder lograr ese objetivo sano, que no necesita ni siquiera que tenga que ser alcalde. Porque es como aquí en Quindé, tenemos un parque que no tiene ni siquiera un baño, una batería sanitaria. Que no necesita ser alcalde para hacer eso, no necesita ser alcalde para un helipuerto. O sea, lo puede hacer con autogestión, lo puede hacer cualquier ciudadano. Pero lo ponemos acá para que se den cuenta que hay cosas que se pueden remediar y que son sencillas de hacer. Ahí se acaba entonces también el tema de la salud. ¿Qué otro rubro apunta Patricio Aguilar y creo para cambiar desde la alcaldía? Para ir en orden, yo tengo la creación de un almacén y taller de mecánica municipal con su respectiva bomba de gasolina. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, actualmente no hay un orden, no hay un orden porque los automotores quedan afuera, eso ya es un tema institucional, quedan afuera o a veces duermen en otras partes o a veces hay denuncias de que están trabajando en actividades que no son lícitas o que no son del lineamiento del municipio y son corresponsabilidades de un alcalde. No puede estar un alcalde viendo las noticias de brazos cruzados que su maquinaria está trabajando en actividades particulares y no hace nada. Entonces, necesitamos que haya un almacén, un taller de mecánica municipal con su respectiva bomba de gasolina para evitar ese truquito de las famosas facturas, de los famosos tanques llenos de gasolina y después se le saca la gasolina y se la ubica en otros carros. Toda esta situación debe terminar en Quindé. Y yo creo que Quindé está sabiendo, porque hay mucha gente en los barrios, en las comunidades que se percatan de esto, que se dan cuenta de estas falencias que deben ser solucionadas. Es nuestra propuesta, está dentro de nuestro plan y lo vamos a cumplir. La creación del centro de capacitación en el portal de compras públicas para profesionales locales. ¿Qué significa esto? Que se contrata un profesional para que venga de otra ciudad hasta Quindé y, bueno, puede ofertar, puede hacerlo, pero debemos, como quindéños que somos, darle prioridad a nuestra gente, a nuestros mecánicos, a nuestros electricistas, a toda nuestra gente, a nuestros profesionales locales, como lo hacemos acá con medios locales, con gente local. Entonces, es necesario hacerlo, no es necesario que esto termine. Nosotros proponemos que después de un censo, todos los profesionales, todas las personas que tienen ya una actividad comercial en Quindé puedan ofertar en el portal de compras públicas y tener la facilidad de adquirir un contrato. No podemos hacer un contrato y darle un poco de techados a profesionales de otras partes para que se lleven la plata en cosas que también no tienen mucho sentido. Entonces, toda esta situación debe mejorar y es parte de nuestra propuesta. Está en el tema de nuestra propuesta. Quienes han recibido la propuesta lo pueden revisar también en este momento. Aparte de eso, nosotros hablamos del terminal terrestre, que es uno de los más valiosos de nuestros planes. Lo tenemos aquí, no sé si se lo puede ver en avión. Sí, ahí está enfocado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? De acuerdo a este plan, de acuerdo a este plan, ahí creo que está bien, La Puntilla tiene un puente parecido al de la Unidad Nacional de Guayaquil. El costado derecho es La Puntilla. El costado derecho del Río Blanco estaría el terminal terrestre. Estamos hablando a la altura del refugio, costado derecho, donde hay un territorio de unas 4 hectáreas aproximadamente hasta donde puedo adicionar. Y el costado izquierdo un parque ecológico. Estamos hablando del río Quinindé. Asimismo, un plan de vivienda, el costado izquierdo, donde nosotros en primera instancia hablábamos de hacer un censo en el sector del malecón. Si no hay las facilidades, si no se puede, porque la situación de la gente no lo permite, construimos el malecón al frente del río Quinindé. Y tratamos de ubicar a otro grupo de personas, a otro tipo de personas que tengan problemas, marginalidad, para que puedan tener vivienda propia en ese sector del río Quinindé. Permíteme una aclaración ahí, y mientras muestras a la cámara si gustas, y a ver si producción nos ayuda para ver el esquema que tiene acá Patricio Aguilar sobre lo que sería una de sus propuestas. El puente del que nos hablas es un puente de extremo a extremo, es decir, prácticamente ya en el río Esmeraldas, de acuerdo a lo que ve en tu diagrama. El puente sale desde la altura del Hotel Las Palmas. Ah, ya. Desde la puntilla hasta el río... Hasta el sector de La Gorgona, que lo conoce. Atraviesa el río Blanco. Atraviesa el río. Ah, ya. Y el río, perdón, va por el centro del río, va prácticamente por el centro del río, y llega hasta este sector de La Gorgona. Sí, este es el sector del río Quirindé, este es el parque ecológico, y al frente, acá, está el terminal terrestre. Hablamos de hotelería, que sería esta parte roja que vemos aquí, la hotelería, cancha de uso múltiple, y aparte de la cancha de uso múltiple, estamos hablando de botes, esta parte de aquí son los botes, que podrían llevar a los... eso es un terminal terrestre ecológico, turístico, donde hay facilidades para poderse transportar tanto al sector del parque ecológico como al sector del terminal terrestre. Entonces, todo esto, de acuerdo a lo que hemos podido analizar, tiene un costo elevadísimo, de aproximadamente unos 200 millones de dólares. ¿200 millones de dólares? Pero que se lo puede ejecutar. ¿De dónde lo vamos a sacar? Tenemos, de acuerdo a la misma maqueta acá, tenemos la intención de que pueda ser a través de financiado por parte... Hay varias alternativas, ¿no? El Banco del Estado, el Ministerio de Turismo, por el aspecto turístico, por la hotelería, por los dos ríos, por la riqueza que tenemos en Quirindé de los dos ríos. Es hermoso ver cuando aparece el programa de frente promocionando los dos ríos. ¡Qué belleza que estén los dos ríos! Pero qué pena que tengamos que ver solo los dos ríos. Y vemos una puntilla y nada más. Pero si nosotros le damos valor agregado a un terminal terrestre, como lo propone el plan político de Creo, vemos que se lo pueda hacer el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa privada. ¿Qué se hizo? Un ejemplo. Claro, que lo podemos evidenciar en nuestro país. ¿Qué se hizo en Guayaquil? Incluso la gente ubicada en Ánforas, 5 dólares, 1 dólar, donde se recaudaron miles de dólares, que por supuesto no fueron la solución para la construcción. Sin embargo, 200 millones de dólares parece seguir siendo una cifra demasiado elevada. Hasta hoy lo más grande que ha recibido Quirindé en tema de crediticio a través de la banca pública es 10 millones de dólares, que es lo que se le entregó a la actual administración para el tema del agua potable. ¿Resulta como utópico pensar en 200 millones? ¿No es esto demagógico, Patricio? No, yo sí creo que se lo pueda hacer. Por ejemplo, hay instituciones que nosotros a nivel de organismos internacionales podemos gestionar. Hay países como Alemania, que le apuesta al turismo. Hay países como Italia, que le apuesta al turismo. Hay mucha gente que le apuesta al turismo. Pero necesitamos un alcalde que se mueva, que no tenga miedo de dejar botado su curul o su asiento para ir a gestionar, porque parece que si lo deja se lo roban. Sin embargo, Patricio, más allá de que estamos claros en eso, me sigue pareciendo que es una ilusión demasiado grande, una inversión de 200 millones. ¿Cuál es el gancho con el que tú conseguirías una inversión tan grande? Si bien vas a tocar puertas, vas a buscar gobiernos, vas a buscar ONGs, la misma banca pública. ¿Cuál va a ser tu gancho? ¿Cómo vas a convencer a esa gente de que inviertan 200 millones en Quirindé? Un cantón en donde además hay poca confianza en la política, hay una institucionalidad débil. ¿Cuál va a ser la oferta de Quirindé para conseguir esa plata? Ya, aparte de que somos, entre comillas, digo yo entre comillas porque hay varias falencias en el problema de que igual, si hay la facilidad lo trataremos del tema de la palma africana, que está en decadencia. Tenemos también la facilidad de vender al mundo nuestra naturaleza. Tenemos extensos terrenos abandonados que también en el plan político, creo, podemos promocionarlo. Aparte de eso, nosotros proponemos un parque ecológico. Aparte del parque ecológico, nosotros proponemos fincas integrales, proponemos que en las zonas rurales haya granjas rurales. Entonces, toda esta situación va a generar un cambio trascendental en Quirindé. ¿Cuál es la facilidad de retorno que tenemos en Quirindé? Que en el turismo demora dos años y que en agricultura son 13 años aproximadamente. Entonces, yo sí creo y estoy convencido de que haciendo una autogestión, pero una autogestión verdadera, con responsabilidad, no pensar en el dinero, sino pensar en la producción, en la producción turística que Quirindé merece, podemos lograrlo. Un ejemplo claro, a pesar de que hubieron años, y como preámbulo, Simón Plata Torres en 1910 soñó con un camino y hoy se llama la carretera Simón Plata Torres hasta Quito, nace en La Puntilla. Entonces, los sueños no solamente pueden quedar en el papel, los sueños se hacen realidad si nosotros luchamos, si nosotros exigimos de nosotros mismos ese esfuerzo y sacrificio. Te pido un esfuerzo de síntesis, Patricio, para aprovechar los últimos tres minutos que nos queda para desarrollar tu plan de trabajo para que los desarrolles como mejor quieras. Ya nos has hablado del terminal, nos has hablado del tema de impuestos, nos has hablado del tema de salud. ¿Qué más le ofrece Patricio Aguilar al pueblo de Quirindé para que vote por él? Bueno, nosotros tenemos que impulsar y fortalecer empleo porque en el plan político de CREO hablamos de crear oportunidades, hablamos de pequeñas y medianas empresas. Dentro de esas pequeñas y medianas empresas, o dentro de lo que es el empleo, incluso está lo que nosotros hablamos en el plan vial comunidad, prefectura, municipio. No podemos, por las animadversiones que tenemos políticamente, obviar que somos los consejeros provinciales, que la prefectura nos debe a nosotros muchísimo. Entonces tenemos que hacer una coordinación para que la vía que se construye, se construye está coordinadamente hecha con la comunidad, municipio y prefectura. Pero esa vía, ¿a qué le vale? A las fincas integrales. ¿Esas fincas integrales a qué le valen? A un terminal de víveres que conste en nuestro plan político. Y ese plan político, ese terminal de víveres que nosotros proponemos, tendría una capacidad de captar pequeñas y medianas empresas, porque hablamos de darle trabajo a mucha gente. El de la funda, el del hielo, el del cartón, y gente que se va a sumar aproximadamente, estamos hablando de unas 2.000 plazas de empleo, solo en lo que es aproximadamente. Es una cifra muy elevada. Elevadísima, porque si estamos hablando de un terminal de víveres, es una parte. Estamos hablando de la vialidad, segunda parte. Y a lo que hablamos de las fincas integrales, estamos hablando de sendas, de inmensas hectáreas de terreno que tiene Quindé, que podemos producir. Tenemos para producir nosotros maracuyá, tenemos para producir guanaba, tenemos para producir mango, seda guayaba en Quindé, tenemos, aparte de eso, la naranja, el limón. Todo esto podemos hacer aguacate. Pero ¿por qué no tenemos? Porque no hay un orden. Está desplanificado. Durante los últimos 20 años, Quindé ha habido desplanificado en el aspecto de la coordinación rural, de esta idea, creo. Ha estado descoordinada. Es por eso que no vemos la producción. Aquí llega la gente y el terminal de víveres es una vereda. Porque todos podemos ver como médicos, como ciudadanos, que se baja un señor con cuatro racimos de verde en una ranchera y ese mismo rato lo vende. Entonces, ese mismo rato se bajan las gallinas y ahí las vende. En el terminal de víveres, que son las veredas actuales de Quindé. Y que ha pasado siempre nosotros. Y que porfean a la ciudad. Proponen algo diferente. Perfecto. ¿Alguna cosa más? Tenemos que hacer la pausa en nuestro primer bloque y regresamos para un contrapunto. Bueno, la construcción del parque ecológico local, que está también dentro del plan político de CREO, y que además de eso no nos costaría mucho porque tendríamos que hacerlo fácil y coordinadamente con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y con el Instituto Técnico Agropecuario Quindé, que son entes de la ciudad que pueden hacerlo, que pueden coordinadamente hacerlo en Quindé. Pero no hay con quién coordinar, no hay con quién hablar, porque no se abre el camino, no se abre la vía. Entonces, ese es el inconveniente que tiene Quindé. Hay ciertos parámetros que se los pone creyéndose autosuficientes y tratando de demostrar tal vez un orgullo que apasionadamente impide que fluya la idea del progreso, la idea del cambio en Quindé. Entonces, todo eso está dentro de nuestro plan político. Ya estamos de vuelta con más, amigas y amigos televidentes, en esta noche de domingo 16 de febrero, apenas a siete días de una crucial elección histórica para el futuro de Quindé, la provincia y el país. En el caso de Quindé tenemos cinco candidatos a la alcaldía y en este momento estamos conociendo al primero de ellos. Se trata de Patricio Aguilar del movimiento Creo Listas 21, que ya nos ha detallado parte de su vida, nos ha detallado su plan de trabajo y ahora tenemos que plantearle nuestras interrogantes y las suyas. Y me ha llegado la primera y voy a empezar por ahí en honor a ello, mi querido Patricio. Me preguntan, salubridad y seguridad. Tú tocaste salud y sobre ello también quisiera alguna puntualización más adelante, pero me preguntan, salubridad y seguridad. ¿Cuál es tu plan? Bueno, nosotros tendríamos que hacer una coordinación directamente con las entes correspondientes. Pero nuestra principal propuesta en salud es que si apuntamos a algo más valioso, más importante, como un helipuerto, para poder transportar a la gente con problemas graves de accidentes, estamos seguros que lo demás vendrá por año a año. ¿Dónde estaría ese helipuerto, por ejemplo? Yo lo propongo que sea en el sector de Cupa, donde hay espacio físico, o en la Vía Esmeralda, donde hay espacio físico para poderlo efectuar. Y es justamente las partes donde mayormente hay más accidentes. ¿Esa sería una infraestructura municipal? ¿Cuál es la idea? Nosotros como municipio podemos... Eso debe ser definitivamente del aeropolicial de la Policía Nacional. Es de la institución policial. Entonces nosotros podemos hacer un donativo para que se construya el helipuerto y hacer autogestiones para que venga un helicóptero exclusivamente para Quindé. Ya, esa era la otra parte de la pregunta. ¿La Policía de Quindé no tiene un helicóptero? ¿Vamos a tener un helipuerto sin el machete principal, sin el helicóptero? No, pero nosotros estamos para autogestionar. Tenemos la empresa privada en Quindé que puede dar parte de eso y podemos nosotros dar otra parte con el municipio. ¿Cuánto cuesta un helicóptero? No tengo idea, pero definitivamente... ¿No ha tirado un presupuesto al respecto de ello? ¿No ha propuesto emblemática? No, pero definitivamente no. La principal propuesta de nosotros es la construcción del helipuerto. Porque tiene Santo Domingo un helicóptero, ¿verdad? Y que prácticamente ese puede darse, movilizarse hasta Quindé. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. La distancia lo permite, ¿no? Sí, lo ha facilitado para varios casos de Quindé. Y que en la práctica sería, para empezar, lo primero, un helipuerto. Porque el helicóptero de la Policía de Santo Domingo, cuando nosotros hicimos una actividad periodística, estamos a la orden, pero no hay un helipuerto en Quindé. Propusimos en el periódico Libertadores, entonces nosotros construir el helipuerto. Sugerimos a la gente, construyamos el helipuerto. Entonces, por eso nace esa intención, de que dentro de este plan haya la construcción de un helipuerto. Perfecto. La otra pregunta que nos hacen es seguridad. ¿Qué hacer en seguridad? En seguridad nosotros tenemos la intención de que, si es posible, hay una tecla, no sé, a nivel de empresas de telefonía, que aplaste un botón de pánico y automáticamente la policía se entere o haya una actividad. También propusimos las alarmas comunitarias, fortalecer las brigadas barriales o hacer brigadas comunitarias. Aparte de eso, yo más propongo en lo que es el tema de la seguridad, empleo, educación y empleo. ¿Cómo proponemos nosotros más policías? ¿O buscamos mejor el sicariato? Entonces, no nos parece coherente. Más viable es que haya empleo, más viable es que haya educación, para que evitemos nosotros estar atrás de la delincuencia. Sin embargo, la delincuencia seguirá viendo. Es utópico pensar también que se va a resolver el tema de la delincuencia solo con educación, solo con empleo. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el tráfico de drogas, que a ratos da la impresión de que es importante en Quirindé, con la venta de drogas, por ejemplo, aquellas expresiones de delincuencia menor, de arranchadores, de asaltos a viviendas, que sí existen en Quirindé? Por supuesto que sí. Entonces, ahí está el botón de pánico que proponemos a nivel del teléfono, uno, de su propio celular, uno. Dos, proponemos nosotros que haya las alarmas comunitarias que han funcionado en la mayoría del país, porque de nada nos han servido nosotros las famosas cámaras que tenemos en todo Quirindé. Entonces, lo que más validez se le puede dar es, estoy seguro, aplastar el botón en que suene el alarma y que la comunidad detenga al delincuente. Esa es una de las partes valiosísimas, que el trabajo comunitario se fortalezca, pero que debe haber un ente, pues, regulador, un ente que sea la influencia importante, en este caso el municipio, coordinadamente con la policía para preparar a las personas y evitar que la comunidad salga afectada. Entonces, ubicar alarmas comunitarias en la ciudad y empezar a trabajar coordinadamente con las personas que tengan mayor afinidad a la seguridad de los sectores. La pregunta concreta decía salubridad, más allá de salud, que tú ya has propuesto una alternativa, pero salubridad, por ejemplo, y se me ocurre, servicios básicos, va de la mano. Alcantarillado, tenemos expresiones muy tristes de falta de desarrollo en el nuevo Quirindé, en donde uno camina en medio de las aguas hervidas. ¿Cuál es tu plan al respecto? Hoy se habla de que hay un plan integral de alcantarillado. Primero, ¿cuál es tu idea? Como candidato alcalde también tienes una responsabilidad fiscalizadora, conoces algo del tema, sabes si se va a solucionar. ¿Y cuál es tu plan? Bueno, dentro de nuestra propuesta, nosotros tenemos, por ejemplo, en el tema ambiental, específicamente, conocer la actividad ambiental, evaluación de los impactos ambientales de la ciudad, que significa el famoso evaluación de impacto ambiental EIA. Es un certificado que incluso se lo pide a las extractoras que muchas veces tienen inconvenientes. Pero nosotros podemos, se puede decir gradualmente, analizar los problemas de Quirindé, como por ejemplo, el Quirindé no solo es el tema del alcantarillado, sino que tenemos las aguas putrefactas que llegan a los ríos, eso debemos terminarlo, tenemos las riberas, los ríos que se han convertido en perfectos basureros y son simples cosas de control. Un policía municipal, un cordón policial municipal, para evitar que durante una temporada esto suceda y empezar a culturizar a nuestra gente y evitar que, por ejemplo, hagamos una ingente inversión, una tremenda coordinación con entes internacionales y terminemos en que la basura se tira en el mismo lugar, en el mismo sitio y se convierte en el mismo botadero de siempre. Ya, tú has dicho control y con eso vas a otra parte, a un tema institucional. En un municipio débil en donde la institución como tal no alcanza a dar servicios, no alcanza a ejercer regulaciones y controles serios sobre los temas que le competen. ¿Cómo mejorar eso? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a encontrar un municipio difícil, con una muralla y muchos temas en donde determinados funcionarios no estarán a la altura del desafío? ¿Qué vas a hacer ahí? Por supuesto que lo primero que hay que hacer es una auditoría personal. Entonces, una reingeniería de personal para evitar que se diga o se satanice al alcalde. Prácticamente nosotros tenemos que pedir una reingeniería personal, hacer una auditoría de personal para conocer no solamente quiénes están queriendo fracturar los procesos de cambio que queremos en Quirindé, sino que con esto podemos saber quiénes están de más, cuántos pipones hay, cuántas personas están de más y que están haciéndole daño a la institución porque todos esos recursos se los puede utilizar en otra actividad para la ciudad. Cuando usted dice reingeniería y entendemos fácilmente ubicar a cada quien donde le corresponde, pero en la parte final lo que nos dicen también significa sacar a quien esté de más. No, yo más bien creo que la reingeniería permite conocer en qué exactamente departamento hay alguien más. Le corresponde. En qué departamento está, qué le corresponde, su respuesta, y en cuál debe estar. Ya, quiero que me respondas algo puntual luego de la llamada telefónica que tenemos la primera en esta noche. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Casa Fundrano desde Valle Alto. Felicitar verdaderamente al candidato para aconsejar con la propuesta que estoy viendo. Pero realmente no se termina todo lo que está en testado que no tenemos agua, no tenemos alcantarillado que nos hundimos con los pozos llenos de pozos cédicos sucios de todas, que el agua se servida, las de los platos caen a la calle y cómo van a pensar en el puerto y todas esas cosas cuando solamente una persona privada es la que puede llegar a ese puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tú le escuchaste la pregunta mejor que yo. Así es. Yo sí creo que el tema del helipuerto es valioso. Aparte de eso, no deja de ser valioso el pedido de que Valle Alto tenga alcantarillado. Mucho más importante, mucho más importante. Por supuesto que no se puede pensar solo en un tema. Tenemos un sinnúmero de cosas por solucionar aquí. Y me parece que un proyecto de alcantarillado para Valle Alto, para todos los sectores que no lo tienen, un estudio, empezar a hacer el estudio, presentar el proyecto, hacer la propuesta del gobierno para que esto mejore, es una obligación moral de un alcalde. O sea, no se puede pasar, caminar y hacer campaña por todos los barrios que venden y aplastar y pasar por encima de los baches y pasar por donde todo apesta y no hacer nada. Yo tengo una fotografía en las redes sociales de Patricio Hilar que estoy señalando ahí en la T una tubería putrefacta oliendo con el mal olor en la nariz, ahí cerca, señalándola para que la gente vea, para que la gente sienta. Y estoy de acuerdo con la señora, el helipuerto no es toda la solución, es parte de una solución a un problema de salud. Un problema en el que tú te estás focalizando. Definitivamente. No es el único. Nosotros tenemos que buscar alternativa a todos los problemas de la ciudad y viabilizarlos. No va a ser el alcalde el que va a ejecutar la obra. Va a ser el alcalde el que previo a la sugerencia del pueblo ejecutaría la obra. Perfecto. Quiero avanzar a otros temas. Movilidad que es un tema fundamental en la administración pública, Patricio, pero antes tenemos otra llamada y quiero saludar cordialmente a nuestro amigo televidente o amiga. Muy buenas noches. A ver, a la amiga o el amigo en casa, por favor, ayúdenos bajándole un poquito el volumen al televisor para no tener inconvenientes. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Señor, quiero realmente hacerle una pregunta al candidato alcalde, al señor Patricio. Muy concreto, muy claro, pero ayúdeme con su nombre primero. El ingeniero Simón París. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Adelante, muy corta, en una hora al tiempo, por favor. Sí, claro. El candidato Patricio habla de la reingeniería cuando considera un problema de la subpoblación que hay en el municipio, en lo que ha empleado. Habla especialmente... Qué pena, qué pena, pero era alguna pregunta. Ojalá y podamos rescatar la llamada para que pueda responder al respecto, Patricio. Pero se nos queda corto el tiempo. Movilidad. Este es un concepto del que ya se ha empezado a hablar en Quilindé, porque empiezan a haber focos en donde la situación es bastante difícil a la hora del tránsito, pero movilidad es un concepto mucho más amplio que no se limita a la circulación de vehículos. ¿Cuál es tu plan al respecto? Dentro de esto nosotros creemos que debe hacerse una revisión total de los aspectos de la movilidad. Hay partes donde se pueden hacer actividades a desnivel, hay partes donde se pueden hacer nuevos puentes, hay sitios donde se puede utilizar una perimetral, hay partes donde podemos incluso aplicar un ciclo paseo, una ciclovía, porque también es fundamental e importante aplicar esto. Entonces, a mí me interesa que la gente tenga presente, que el pueblo tenga presente, que ya hemos pasado un tiempo perentorio para que esto suceda, para que esto se dé. Nosotros traemos una propuesta nueva y diferente. ¿Cuál es esa propuesta? Por ejemplo, lo que estás hablando de ciclovía, ¿cómo vas a hacer ciclovía en una ciudad en donde las aceras están ocupadas por el comercio? Antes de eso, hablamos de una perimetral que daría facilidad para la movilidad. Hablamos de desniveles en la ciudad para que haya mayor movilidad y mejor movilidad. ¿En dónde son desniveles? Por ejemplo, en nuestra propuesta estamos en la Gustavo Becerra y estamos en el sector céntrico de Quinindé para lo que es el área bancaria. Vamos a tener otro aspecto. Y en el sector del puente del Río Blanco un puente alterno para el aspecto de... O sea, para no decirle a los mototaxistas no va más, sino que vengan por acá. ¿Estás hablando de un segundo puente? Un segundo puente. ¿Tú propuestas no es un solo puente, son dos puentes? Por supuesto que sí. El otro puente es dentro del casco central. Dentro del casco central. Uno estaría a la altura del sector del puerto fluvial que denominamos la escalinata y que puede llegar claramente al sector de los Ángeles porque son los sitios más cercanos. Entonces, eso daría mayor movilidad, mayor facilidad. Y aparte de eso, pues, lo que nosotros proponemos tiene mucho que ver con una coordinación del tránsito, ¿no? O sea, con el personal del tránsito y técnicos que nos ayuden a nosotros a focalizar no solo lo que creemos, sino... Hay que tocar a tocar un tema que es muy difícil en Quindindé, que es la convivencia entre los diferentes sistemas de transporte público. Mototaxis, taxis y buses de transporte urbano que ya casi no hay en Quindindé. Requiere eso una solución. Hasta ahora todo el mundo se ha lavado las manos. ¿Qué vas a hacer con eso? Así es. Tendría la facilidad de hacerlo por otra vía porque para eso está el aspecto de la perimetral y ciertos aspectos especiales donde ya hablamos de un terminal terrestre que daría la facilidad para que haya un espacio físico solo para el transporte pesado. Para ese tipo de transporte pesado. Y el transporte interno, el transporte urbano, ¿qué vas a hacer con eso? Ya, el transporte urbano tiene los niveles que nosotros denominamos para que... Pero la convivencia de los sistemas, me refiero, que es un tema conflictivo en Quindindé, que ha llevado a enfrentamientos entre mototaxistas y taxistas, por ejemplo, y que ha quebrado a muchos operarios de buses de transporte urbano. ¿Cómo vas a hacer ahí? Prácticamente, si no se hace una coordinación, autoridades, comunidad, ¿sí? Y aparte de la comunidad transportista, no podremos buscar una solución. Entonces, la solución está primero en el diálogo y segundo, en conocer todo el aspecto planimétrico de Quindindé, saber cuáles son las vías que mayormente afectan en base a la opinión de ellos y buscar la alternativa. Diálogo y construcción, esa es la alternativa que nosotros proponemos. Se nos queda corto el tiempo, Patricio, y tengo que entrar a los temas políticos. Nos has hecho una propuesta de 200 millones de dólares solo en una obra fundamental. No sería la primera vez que se haga una propuesta ambiciosa, no serías el primer alcalde ni el primer político que plantea algo innovador, algo transformador. De hecho, no serías tampoco el primer periodista en llegar a la política en Quindindé y algún periodista nos ha fallado. ¿Cuál es la garantía de que Patricio Aguilar no fallará? Bueno, la garantía es que hemos podido ver, evidenciar que nuestra actividad ha tenido mucha coordinación con los resultados. Los resultados que nosotros hemos dado están a la vista. Los resultados que Quindindé ha podido evidenciar en las actividades que hemos hecho como medio de comunicación están a la vista. Hemos podido nosotros tener un medio de comunicación comunitario, hemos podido dar soluciones en zonas rurales a muchos aspectos, por ejemplo, vialidad. Nosotros luchamos en la vía Huacharaco-San Ramón, luchamos en la vía Quindé-Playa y Muertos, de la Unión-Playa y Muertos, luchamos para la construcción de puentes. Han habido soluciones que prácticamente no las ha hecho ningún alcalde y sin ser alcalde las hemos construido. Hemos sido la presión, hemos sido la coordinación con la comunidad y esa presión vuelve a reeditarse ahora, se reedita porque en las pavas firmamos un acta de compromiso con el pueblo. ¿No se embeberá en poder Patricio Aguilar? Definitivamente no, no porque no me lo permite mi formación, mi formación es otra. ¿Has combatido la corrupción con firmeza en tu labor periodística, Patricio? ¿Será la misma actitud en caso de ganar la alcaldía? Yo recuerdo una frase que la repetía siempre Jorge Eliezer Gaitán, si avanzo, seguidme, si me detengo, empujadme, si os traiciono, matadme. No puedo traicionarme en los principios. ¿Así de práctico? Así de fácil. Así debe ser. Cuando uno está convencido debe decirlo con honestidad. La verdad no puede estar con media estinta, hay que decirla como es, la honestidad vale oro. Yo no puedo por un momento de euforia, de emotividad, ¿sí? Porque viene una gran obra y viene un sinnúmero de recursos, empezar a dilapidarlos porque son del pueblo y todo dinero mal habido se disipa como el humo. Lo que el diablo da, el diablo lo quita y lo cobra con reintegro. ¿Estás consciente de que solo con la austeridad y el ahorro y la optimización de recursos se puede hacer mucho? Mucho, mucho, bastante. ¿Compartes esa visión? Definitivamente. ¿Será tu principal objetivo ese? Por ahí vamos nosotros. ¿Respetarás al periodismo crítico? Por supuesto que sí, yo siempre he sido crítico. Perdóname que te haga esta analogía, hay un político actualmente que está en la administración municipal y que como periodista fue crítico, de hecho fue lo que le permitió llegar a la administración y sin embargo ha sido intolerante con la prensa crítica. ¿Por qué con Patricio Aguilar no puede pasar lo mismo? Es por falta de formación. La formación es la base de todo ser humano. Yo sí pienso y creo, estoy convencido que Patricio Aguilar no va prácticamente a llenarse los bolsillos de dinero. Va a ganar su sueldo, va a hacer varios aspectos de coordinación con los concejales a ver si es que algún concejal de los nuestros acepta que ese 10% inmoral que la ley permite se convierta en un fondo común para emergencias que se están dando en Quilindex. Pero eso de antemano ya es corrupción, es un desvío de fondos públicos, mi querido Patricio. No, porque el 10% que la ley permite que es inmoral, lo estoy diciendo y lo propongo, ese 10% debe ir a un fondo común para emergencias que tenga la ciudad de Quilindex. ¿Está convencido de lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. La última cosa que te quiero plantear en esta noche, mi estimado Patricio, es, ¿qué va a pasar con tu periódico, con tu labor periodística cuando llegues a aquel día? Bueno, el periódico se mantiene, se mantiene, en este año estoy en séptima comunicación social, habrá un equipo de compañeros de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres que estará a cargo de eso, me falta solo coordinarlo, en un año, ¿tú te vas a desvindar por completo? Definitivamente. ¿Es incompatible eso si las dos actividades? Definitivamente, no se puede hacer. ¿Seguirás siendo amigo de Henry Córdoba si mañana por esas cosas de la vida debo cuestionar alguna incorrección de tu administración? Nunca, yo sí creo que... Nunca volverás a... No, me refiero, la amistad no se puede perder, no creo que se pueda trastocar por una crítica, la persona que no le gusta la crítica tiende a que la prepotencia le pueda, ¿sí? Eso solo en la época donde la tiranía funcionaba con mayor énfasis, por ahora no creo, yo creo que no. Patricio, un minuto para que te despidas diciendo lo que quieras a la población a tu posible venta. Agradecerle de frente, decirle a la ciudad de Quindé que estamos cansados de lo mismo, que debemos generar un cambio de que estos problemas que se han sumado en Quindé nos han afectado a todos, no solo a las comunidades rurales, no solo a la ciudad, a todos. Yo soy parte de eso, he sido parte de ese problema, de ese inconveniente y por eso pido a ustedes con mucho respeto, con el más alto respeto, atención al momento de que usted con su mano vaya a generar el cambio, solo en sus manos tiene el cambio. Patricio, muchas gracias por estar acá, gracias por honrar tu compromiso y gracias por tus respuestas claras. Muchas gracias. Suerte en este proceso electoral. Patricio Aguilar, aquí está la esencia de un periodismo serio buscando también concreciones de parte de quienes aspiran a representarnos.